Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento a Han Solo que aparece en la película de Star Wars La Guerra de las Galaxias Episodio 5 El Imperio Contraataca fabricado por Hasbro de su línea de Black Series en 6 pulgadas o escala 1 sobre 12 es un repintado o reempaquetado de una figura que apareció hace algunos años por lo tanto entra en la línea de Hasbro de Archive específicamente esta figura junto con otras salieron al mercado celebrando el 50 aniversario de Lucasfilms como comenté es un reempaquetado de una figura de hace algunos años que viene aquel Han Solo arriba de o viene en compañía de un Town Town tal como lo vemos en el episodio número 5 de Star Wars y voy a presentarles esta figura en este video en un rato más para que sigan viendo este video por cierto suscríbanse a este canal Dragón Rojo Imperial y si ya lo hicieron muchas gracias si te gusta el video dale like y si no te ha gustado también dale like vamos a conocer el empaque que es lo característico de esta figura ya que saben que las figuras de la línea Archive son distintas a las Black Series regulares por cierto aquí en el fondo vemos el Han Solo de primera edición junto con el Town Town que en un rato más les mostraré más de cerca y tenemos que viene con un cartón en compañía con un blister el cartón en color negro y lo más llamativo es el logo del 50 aniversario de Lucasfilms las letras de Star Wars de Black Series y el nombre del personaje en color dorado igual que el logo del 50 aniversario y un dibujo en pequeño de Han Solo con su ropa gracial en la cara trasera redomina el color negro el mismo dibujo que vemos pero más grande que de la parte de frente y una reseña en distintos idiomas de esta figura que en español dice Han Solo permaneció con la alianza rebelde y los ayudó a establecer su nueva base en el planeta helado Hutt cuando Luke no regresó de una misión de patrullaje de rutina Han salió en busca de él en el gracial frío del planeta nuevamente vemos el 50 aniversario y lo más llamativo es esta línea del tiempo de las películas de Lucasfilms respecto a Star Wars esta línea del tiempo que podemos ver de más de cerca abarca desde que inició Lucasfilms bueno vamos a acomodar el cartón hasta la actualidad en el año 2021 donde vemos el logo de las distintas películas y series incluyendo las películas animadas o caricaturas que a través de todo este tiempo Lucasfilms nos ha presentado de esta gran línea o de esta gran saga que es Star Wars tanto en la parte superior como inferior de esta barra de tiempo podemos ver estas grandes películas y series como les comenté aquí les pongo la primera edición de Han Solo de Hutt junto con el Town Town que no les he sacado aún del empaque tal vez aún en el futuro lo haga pero se ve muy padre esta figura de Han Solo dentro de su caja original tal vez aquí la calidad de iluminación bajó un poco se ve un poco más oscuro pero si las lámparas las evoco a que se vea mejor más iluminado como tenemos aquí una gran ventana de plástico del blister refleja, brilla y no podemos ver bien la figura tenemos que la diferencia principal entre estas dos figuras de Han Solo además del esculpido del rostro si se fijan la primera edición es un esculpido muy pálido muy sin vida por decirlo de alguna manera y el Han Solo de este año se ve mucho mejor creada la pintura y más alegre por decirlo de alguna manera esa es la diferencia una de las diferencias la otra diferencia principal si se fijan es su abrigo el del Han Solo junto con el Town Town la primera edición es color azul el abrigo tal cual el Han Solo basado en el vintage en el vintage de Kenner de hace 40 años que también es color azul su abrigo y de hecho aquí podemos ver que en el dibujo también es color azul aunque si vemos la película los abrigos o sea esto es una variante de la figura pero de ninguna manera se trata de un error por parte de Hasbro y a lo que voy es que si ven la película sale con su abrigo color azul cuando van a cazar a la sonda androide y sale con su abrigo color café en las demás escenas incluyendo donde va a rescatar a Luke y donde está en la base rebelde entonces es una variación basado totalmente en las películas y no está de más tenerlas dentro de una colección de gente que colecciona esta línea de Black Heroes en todas sus variantes aquí oscurece nuevamente la imagen por necesidad de que no se refleje el foco sobre el blister y vemos que el Town Town es una figura grande muy grande tal como lo vemos en la película del episodio 5 y en general está muy bien esculpido y pintado elaborado en general esperemos que tal como lo hizo Hasbro con el Wampa que lo reeditó también reediten o vuelvan a hacer a sacar al mercado pero con las mejoras actuales respecto a la tecnología en pintura y esculpido de este bestia del planeta Hutt si se fijan la primera edición de Han Solo viene con tres accesorios que en realidad son cuatro y el nuevo Han Solo el del abrigo color café también viene con ese mismo número de accesorios y son los mismos accesorios a Han Solo le hago compañía el de Black Series de 6 pulgadas con el pequeño Han Solo de 3 pulgadas tres cuartos y vamos a medir esta figura y tenemos que la figura sin la capucha mide 15 centímetros con 9 milímetros 15,9 milímetros si trasplamos esta escala a un tamaño natural tenemos que esta figura más bien el personaje mide un metro con 90 centímetros si consideramos que la escala fuera real y si agregamos su capucha invernal tenemos que la figura mide en total 16 centímetros con 4 milímetros y ahora vamos a hacer referencia a las escalas con el Stormtrooper Imperial de la misma serie de la misma marca aunque aquí podría también poner el Snow el Snow eh Snowtrooper aquí vemos que Han Solo supera en tamaño a Soldado de Asalto Imperial ahora vamos a compararla con otra figura que es la princesa Leia también en la versión del planeta de Hot de la misma película y vemos la relación de tamaños y escalas de estas figuras que nos presenta Hasbro en esta toma en esta toma les muestro a Han Solo sin la capucha de su abrigo y sin los goggles y vemos el rostro en una mejor vista y vemos que el esculpido de la cabeza viene en compañía de una gorra muy similar a la gorra de Luke Skywalker y de los soldados rebeldes de la nieve podemos ver que en general lo que es la cabeza está bien pintada bien lograda respecto al diseño de pintura y de esculpido del plástico es una figura bonita en general y como les comenté viene con bueno en total son cuatro accesorios que aparte que es su blaster el dl44 que trae aquí en su mano derecha y el cual se puede poner aquí en su funda trae estos binoculares como accesorios y debo denombrar también la capucha que cuenta como accesorio y los goggles vamos a revisar cada detalle de esta figura y si tú me preguntas amigo si debo tener esta figura de Han Solo del Planet Hot en mi colección yo te digo que si eres fanático de Star Wars y más del episodio 5 el Imperio Contraataca definitivamente debes tenerla en tu colección de figuras de acción si eres en general coleccionista de figuras del mundo de la esencia ficción y fantasía también te recomiendo que la tengas y más porque el Imperio Contraataca específicamente la batalla de Hot es algo muy importante importante dentro del mundo de la filmografía del mundo de ficción es la réplica definitiva de esta versión de este personaje pues si la comparamos con la primera edición definitivamente está mejor hecha la réplica definitiva yo creo que le faltó un poco para hacer la mera mera réplica de en esta escala 1 sobre 12 puesto que hay otras marcas que la han sacado en escala mayor como Rosada y Chou que la sacó en escala 1 sobre 6 hace varios años que calificación le doy del 1 al 10 siendo 10 una excelente figura y ser una pésima figura le doy calificación un 8 el nivel de articulación es bueno pues son las clásicas de articulación de cuello tórax la unión de la cintura hombro codo muñeca cadera muslos rodillas y tobillo y está hecho en un plástico que es blando que esperemos que conforme pase los años no se vaya a volver un plástico chicloso pegajoso amigos del canal dragón rojo imperial muchas gracias por ver este video si ya te suscribiste muchas gracias si no te han suscrito te invito a que lo hagas dale like a este video si no te ha gustado también dale like aprieta la campanita de notificaciones y si tienes algún comentario que hacer ponlo en la parte inferior de este video gracias a todas y a todos a todos y a todas nos vemos en el siguiente video